campeones y campeonas y bienvenidos a este nuevo vídeo para esta ocasión quiero enseñarles cómo es posible que ustedes puedan hacer un intercambio entre sus cripto monedas o saldos que tienen en payera de becas bitcoin ether en cualquier plataforma y la desean transformar o traspasar suponiendo de perfect money a éter o bitcoin o cualquier otra forma para esta ocasión yo quiero convertir mis dogecoin necesito saldo en payer en dólares y en era muy difícil hacer este intercambio entonces voy a usar esta plataforma les quiero enseñar cómo funciona el registro es muy fácil solamente en la parte de arriba tienen que darse en registro colocan su nombre de usuario su correo y una contraseña y así de sencillo es y hacer este intercambio pensaba antes hacer el intercambio de doges pasarlo al icon en un exchange y luego del icon pasarlo a payer y me demoraría mucho más entonces voy a hacerlo directamente desde esta página voy a hacer enviar dogecoin y quiero recibir en payer listo entonces aquí me dice el monto que voy a enviar yo voy a enviar 22 mil 800 vamos a suprimir acá ok borramos acá 22 mil 800 dogecoin voy a enviar aproximadamente serían 54,4 dólares me va a dar un descuento del 5% entonces me parece un descuento muy bueno listo entonces me pide lo que sería mi cuenta de payer entonces vamos aquí a mi cuenta de payer como ven en dólares tengo 0,60 dólares entonces debo recibir lo que sería un poquito más vamos a copiar aquí lo que sería esta dirección como ven yo les muestro mi cuenta y todos los historiales que aquí ya pegamos la cuenta y vamos a pedir hacer el intercambio entonces 22 mil 800 dogecoin por 54 dólares en payer entonces dice que debemos enviar a esa dirección entonces vamos aquí recuerden que eso tiene un tiempo un contador entonces en 10 minutos debemos hacer el pago copiamos muy bien la dirección damos control c para copiar nos dirigimos a nuestra billetera en este momento yo estoy usando todo que la billetera de doge de jazz vamos a recargar aquí y vamos a decirle que vamos a enviar a la siguiente dirección pegamos verificamos que esté bien la dirección que de acá y termina en x a vamos a mirar acá que empiecen de acá ok y vamos a decirle que vamos a enviar 22 mil 800 dogecoin listo nos dice que la transacción o el fin sería más o menos de un dogecoin ok lo cual se sumaría entonces vamos a enviarla en este momento listo entonces colocamos nuestra contraseña y damos en continuar listo como saben la red de dogecoin es muy rápida entonces vamos a confirmar que vamos a enviar ese monto a esa billetera de acá que quizá termina 22 mil 800 dogecoin confirmamos listo de esta forma ya se hizo el pago entonces solamente tenemos que esperar acá como ven la red de dogecoin es muy 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 rápida entonces por eso me gusta dogecoin y light coin bitcoin lo uso como como para guardar valor de las criptomonedas pero para enviar cosas y me gusta enviarlas por la icon o dogecoin listo entonces aquí ya me dice solamente bastaría esperar dice que el intercambio se actualiza en tiempo real lo que quiere decir que me tiene que llegar una el saldo a la a la cuenta listo entonces vamos a esperar a que llegue el intercambio ya saben que se pueden suscribir con mi link pues de todas formas me apoyarían y la forma en que yo retribuyo a mis suscriptores es que todas las semanas hacemos un sorteo para esta semana estamos sorteando dogecoin así que deje su comentario abajo para que participe en los sorteos semanales listo entonces vamos a pausar el vídeo y ya volvemos ok amigos aquí ya ha sido muy rápido el intercambio no ha demorado más de cuatro minutos y dice que ya ha sido completado el pago entonces vamos a verificar y aquí me dice que efectivamente ya se completó el pago de 54 44 dólares desde shanger entonces me parece una excelente oportunidad y una excelente opción para los que tenemos cripto monedas o queremos intercambiar saldos entonces me parece una una muy 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 buena oportunidad la verdad pensé que me iba a demorar tanto porque porque no la conocía entonces vamos a publicar aquí goods que constancia y ganancia publicamos el comentario me pareció súper rápida la página creo que la seguiré usando en diferentes oportunidades maneja un sistema de descuentos yo en este momento tengo el 5% de descuento y como ven hay muy buenas opiniones y creo que la mía suma a esta gran gran página que acabo de descubrir y creo que les va a servir a muchos para que recuerden intercambien sus saldos de cripto monedas a procesadores o de procesadores a intercambiar por cripto monedas es muy rápido creo que no demoro más de 5 minutos y ya tengo mi saldo en mi cuenta de payas listo entonces nos vemos en un próximo vídeo feliz semana y si les gustó delen manito arriba